Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández solicitó un aplazamiento de la audiencia de información clasificada con fecha para este 29 de junio La abogada defensora Sabina Schorr afirmó en un escrito dirigido al juez Kevin Cattell que no pudo prepararse para la audiencia de procedimientos de información clasificada Asimismo argumentó que ha perdido la fecha límite impuesta por el tribunal la cual era este 26 de mayo de 2023 En ese sentido solicitó al tribunal que le permitiera corregir su error y considerar establecer un nuevo calendario de sesiones informativas de información clasificada y una nueva fecha de audiencia Además se excusó en la medida que ese retraso afecte la fecha de inicio del juicio la cual está pactada para iniciar este próximo 18 de septiembre Por su parte la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York respondió a la solicitud de la defensa del expresidente hondureño y se negó a respaldarla Sin embargo quedará a decisión del juez Kevin Cattell en reprogramar la audiencia de procedimientos de dichas informaciones clasificadas Círculo dos tipos de información Una es esa, la solicitud de eso y el otro es el documento que también salió en contexto de ciertos problemas que han habido para poder acceder a la información y que se llegaron a calificar como un atraso sistemático que ha habido para poder acceder a la información Recordemos que el procedimiento es que una vez que se desclasifican los documentos estos deben de pasar por una serie de peritos que permiten que la defensa logre conocer y poder utilizar la parte que le convenga ahí para la defensa del señor Juan Orlando Hernández que desde el principio el señor Colón ha reclamado de que necesita tiempo para poder conocer esto y preparar para poder responder apropiadamente y aparentemente en ese proceso es que han habido ciertos atrasos que ahora la defensa está pidiendo que se extienda el plazo Bueno, al final el juez tendrá la facultad de poder tomar la decisión Creo que probablemente lo acepte especialmente después de que ha habido tantas prórrogas para la fiscalía en sus procedimientos yo imagino que va a tomar la decisión de responder una vez más no sé si eso significará el atraso del juicio porque una vez que la defensa tiene eso él cuenta con 60 días para poder conocer los documentos y poder responder entonces posiblemente el juicio se terminaría atrasando y de eso tendría que ver más la relación del señor Castel con esto no si decide o no atrasar el juicio que está programado hasta el momento para el 18 de septiembre suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte